La Agencia de Desarrollo Local va a firmar hoy un convenio con Ucomur, la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado, y el objetivo es poder favorecer y contribuir al desarrollo de un modelo empresarial que esté basado en cooperativas. Vamos a poner en marcha una serie de medidas, de actuaciones, tanto por parte de Ucomur como por parte de la Agencia de Desarrollo Local. Va a haber también un equipo de seguimiento detrás que va a poder realizar los reajustes necesarios en todas estas medidas, y el objetivo final es poder fomentar al empleo y también contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestro municipio. Para nosotros, para Ucomur, Cartagena este año se ha convertido en una prioridad, una prioridad en el ámbito universitario, una prioridad en el ámbito turístico, una prioridad en el ámbito de la creación de empleo. Queremos dar un impulso muy importante con las acciones que vamos a desarrollar con las tres entidades, con la Agencia de Desarrollo Local, con el Ayuntamiento en otros ámbitos y con la Universidad Politécnica de Cartagena, un impulso importante a la creación de empleo bajo las fórmulas cooperativas, especialmente bajo fórmulas de economía social, y especialmente también dar oportunidades a jóvenes en sectores que tienen que tener un futuro diferente del que tienen en este momento, ya sea innovación, ya sea tecnología, ya sea un turismo diferente del que en este momento se está haciendo, o ya sea explorar otros ámbitos del tema de servicio o del tema industrial. Por tanto, estamos muy contentos de firmar este convenio hoy y queremos, como digo, dar un impulso, y desde luego Comur va a formar un tándem importante este año con el Ayuntamiento de Cartagena.